No, está muy bien organizado todo y digo, está lindo, está lindo de espacio todo y la gente como... ¿Recomendaría entonces para que vengan? Sí, obvio que sí, obvio que sí, que disfrutarlo que ahora estoy disfrutando yo, ¿no? Buenos Aires, Buenos Aires, capitán. ¿Primera vez que llega a Salto? No, no, ya hemos venido, no sé cuántas, pero varias veces, muchas veces. Cada que podemos venimos. ¿Qué lo decide elegir Salto una y otra vez? Y todo, todo. Yo conocí Salto cuando era una ciudad totalmente diferente a la que es hoy. Esto yo le contaba a ella que era una piletita, una piletita sola con un campito acá que uno llegaba como podía, ¿no? Y cambió terriblemente. La verdad, hermoso. Salto está hermoso. Y la ciudad también cambió. Yo creo que el tema de las facultades, de las universidades en Salto hicieron que Salto cambiara. Porque también recuerdo que Salto era una ciudad diferente en ese sentido. Yo venía, encontraba gente grande, pocos lugares donde ir. Ahora vengo, Salto es una ciudad que tiene vida nocturna, vida diurna. La ciudad cambió, está muy linda. Quizás ustedes, la gente de acá, no lo disfrutan, no le da bola como esto, ¿no? Pero esto es único, hermano. Si no, no le sacan el jugo ahora. ¿Qué le parecieron los precios? ¿Qué es eso? Está igual, o sea, está igual que en todos lados, con una diferencia, ¿no? Que acá uno paga con gusto. Porque vos lo que ves acá es, vale la pena, uno lo disfruta. Y a veces vos vas a otros lugares, pagás caro y después cuando te va a decir, pucha, nunca más vuelvo acá. Pero gastaste, o sea, pagaste. ¿Cómo le están llegando? De Melo vinimos. ¿Primera vez que llegan a Termas? No, no, hemos venido varias veces ya. A nosotros es un destino que nos gusta mucho, la atención, todo en general. Nos queda lejos, porque de Melo nos quedan casi 500 kilómetros, pero vale la pena. Una pregunta complicada, digo, para el que viene tan lejos. ¿El estado de las rutas para llegar a Salto? Lamentable, lamentable, ¿verdad? La verdad, la verdad que para nosotros a veces dudamos en venir por el estado de las rutas, solo por eso. ¿Cuántos aprecios aquí? ¿Qué le ha parecido? No, normal, más o menos, venimos una vez al año por lo menos y se mantiene dentro de lo previsto. ¿En servicios? Lo que hemos visitado, muy bueno todo, todo buenísimo. Ya no es la primera vez que viene, ¿qué le agregaría a usted a Termas para hacerlo más completo, lo que es esta estadía? Nosotros, no sé, capaz que en la noche, algún otro tipo de actividad, nada más que eso. ¿En cuántos aprecios? También, los veo que están bien. ¿Qué le agregaría a Termas, usted que ya es parte de la casa? Más lugar para estacionar, mejor, que estén mejores los estacionamientos. ¿La ves que venís a Salto? Sí. ¿Qué te pareció Termas? Me gusta, muy linda. ¿Desde cuándo estás? Desde el domingo. ¿En cuánto qué significa precio para el consumo y demás? No, precio está bien, yo que veraneo ponerle siempre en rocha, sigo haciendo una comparación, me parece que está bien de precio. ¿Qué te entusiasmó de llegar a Salto a la Termas? Y en realidad el hecho de que nunca había venido y, está, conocí a pila de lugares de Uruguay, pero nunca había venido para acá. Desde tu mirada nueva aquí en la zona, ¿qué le falta, qué le agregarías para entusiasmarte a volver? No, creo que no le agregaría nada. Me parece que está bastante completo y, o sea, aparte de acá, tiene varias opciones, en varios lugares. Capaz que un poquito más lugares donde comprar super, por ejemplo, que hay uno solo. ¿Cuántos precios en los super? Y bien, comparando con Montevideo, hay unas cosas bastante baratas. ¿Primera vez que llegas a Salto? No, he venido unas cuantas veces por cuestiones laborables y después por turismo he venido tres o cuatro veces. ¿Qué le parece Termas en esta época del año? Muy buenas, llenas, pero muy buenas. ¿Llenas significa que quizás estaría más cómodo si no hubiese tanta gente? Quizás sí, quizás no, pero no me molesta la gente, al contrario. Hay gente que es ermitaña y le dispara a la gente. Yo creo que uno con educación y con cultura puede ir a cualquier lado. Es problema cuando uno no tiene cultura, tiene incultura y no puede, porque es porque aquí no puede venir a donde hay tanta gente, ¿no? ¿En cuántos servicios? ¿En lo que significa el pago, por ejemplo, de los servicios? Bien. Bueno, con el cargo, muy buena atención, la gente es muy amable.